Las enfermedades infecciosas continúan siendo uno de los grandes desafíos sanitarios a los que se enfrenta la humanidad. Estas plagas son la causa predominante de mortalidad en países en vías de desarrollo. Contra ellas luchan el español Pedro Alonso y el australiano Peter Mayler, y por sus avances cruciales en esta lucha acaban de recibir el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Cooperación al Desarrollo. Y el progreso en la lucha contra ellas solo se puede lograr con un abordaje multidisciplinar que va desde el genoma hasta el campo o la cama del enfermo. Precisamente en el estudio de la genética trabaja el investigador Peter Mayler, director del Centro de Genómica Estructural para Enfermedades Infecciosas de Seattle, logró en 2005 secuenciar el genoma de los parásitos causantes de dos de estas enfermedades. La leishmaniasis y el mal de Chagas. Nosotros mostramos el camino para ver cómo funcionan los parásitos y cómo interactúan con el humano. Damos una hipótesis y otros investigadores se encargan de decir si estamos en lo cierto o no. Así, gracias a la investigación básica que revela los puntos débiles de estos parásitos, se pueden hallar nuevos tratamientos para combatir estas enfermedades. Por su parte, Pedro Alonso, el actual director del Programa Mundial de la Malaria de la OMS en Ginebra, ha dirigido el ensayo de la primera vacuna para esta enfermedad, que se aplicará en un proyecto piloto el próximo año en tres países africanos. Además, a finales de los años 80, dirigió el primer estudio, que demostró que el uso de mosquiteras impregnadas de insecticida era un modo eficaz de disminuir los contagios por malaria. Hoy en día, las mosquiteras impregnadas de insecticida constituyen la herramienta central de prevención de la malaria en el mundo. Se estima que en los últimos 15 años, este método ha logrado reducir hasta un 60% la mortalidad por malaria, lo que ha evitado el fallecimiento de unos 6 millones de personas, en su mayoría niños menores de 5 años. Los premiados reclaman más apoyo de los gobiernos porque sin recursos económicos no hay progreso. Se necesitan nuevas herramientas y un esfuerzo continuado que erradique las enfermedades infecciosas que padecen principalmente las poblaciones más desfavorecidas del planeta.